¡Hola! Bienvenidos al programa 4 de Melacuentas. Voy a resumir la serie original de las embrujadas. Temporada 3. La temporada se inicia un mes después de que Leo y Piper se fueran con los ancianos. La temporada trae amor, magia y muerte. Durante esta temporada los poderes de las chicas crecen. Foe obtiene su primer poder activo, la habilidad de levitar. Tras salvar a Daryl de un guardián, demonios que protegen a asesinos a cambio de almas de inocentes, Foe se enamora del fiscal del distrito, Cole Turner, Julian McMahon, quien en realidad es el demonio Baltazar, enviado por la tríada para matarlas. Piper y Leo intentan casarse en secreto durante un eclipse de sol, pues los ancianos no pueden ver la tierra durante los eclipses. Pero ellos se enteran del plan, por culpa de Cole Baltazar, y hacen que Leo desaparezca de allí mediante una explosión de órbitas. Tiempo después Leo vuelve con Piper gracias a que ella comprende y demuestra que su relación puede ser posible, le dice que los ancianos han puesto su relación en periodo de prueba. Las hermanas conocen hadas y trolls gracias a que todavía Prue y Foe creían en eso. Al final Piper también lo cree y puede verlos. Prue y Foe ven a Baltazar en el ático tratando de robar el libro de las sombras, aunque el mal no puede tocar ese libro, pero no reconocen a Cole pues la forma humana de Cole es diferente a la forma demoníaca de Baltazar. Cole intenta acabar con el linaje de las hermanas viajando al pasado, en Ayoen y secuestrando a Charlotte, la madre de Melinda Warren. En cuanto saben que el bebé se llama así vuelven al presente. Foe y Cole comienzan a salir. La triada, ya harta de que Cole no haya matado aún a las hermanas, mandan al demonio invisible Troxa, el cual es destruido gracias a Cole, quien lo manda a la trampa de Prue, pues esta era la única que se daba cuenta de que había algo demoníaco intentando matarlas y robarles el libro de las sombras. En este capítulo Troxa empieza a dudar mucho de Cole. En un esfuerzo por destruir a las hermanas, Cole pide ayuda a András, el demonio de la ira. András utiliza sus poderes para que las Alliwell conviertan su rabia en furia y usen sus poderes contra ellas mismas. Una vez que las hermanas empiezan a utilizar la magia las unas contra las otras, el poder de tres se rompe, dejándolas indefensas. Cole se da cuenta de que no puede asesinar a Foe porque la ama, así que András lo posee para destruirlas, pero las hermanas recuperan sus poderes y los derrotan. Cole asesina a András y las hermanas logran herir a Cole, en forma de Baltazar. Cole asesina a la triada, por lo que la fuente, el jefe de todos los demonios y del inframundo, ofrece una alta recompensa por él. Las hermanas descubren que en realidad Cole es Baltazar y Foebe decide protegerlo, dejándolo escapar, y diciendo a sus hermanas que lo ha matado. Finalmente Foebe confiesa la verdad sobre Cole a sus hermanas y a Leo, que no lo mató y que él no las intentará destruir otra vez, aunque pasa mucho tiempo antes de que puedan confiar en él. La boda de Piper y Leo se celebra finalmente. Penny, Patty, Víctor, Darryl y Cole asisten a la celebración, que casi fue cancelada por culpa de Prue, ya que el ser astral de ésta sale en moto de la casa porque traía consigo los deseos profundos que tenía. Prue conoce al ángel de la muerte cuando intenta salvar a un inocente, el cual no debía ser salvado porque su destino era morir. Prue finalmente comprende que no puede ganar y permite que este hecho suceda. Cole regresa y ayuda a las hermanas a vencer a su mentor, Rhaenor. Las hermanas Alliwell caen en el hechizo del demonio Lucas el cual cuida los siete pecados capitales y les manda uno a cada una. Prue, la soberbia. Piper, la gula. Foebe, la lujuria. Leo, la pereza. Un sacerdote, la envidia. Y a un policía, la ira. La avaricia la tenía un corredor de bolsa al principio de todo. Piper desarrolla el poder de la combustión molecular, y lo descubre cuando están ella y Leo en una oficina para sacar el pasaporte de Leo. Piper se enfada porque quiere una vida normal y hace explotar un reloj, así es como se activa su nuevo poder al principio. Cole vuelve a ser malo por un hechizo que Rhaenor usó en él antes de morir. Prue se convierte en perro para tratar de rastrear a un avance y Foebe se convierte en una de ellas así que solo Piper podía salvar a sus hermanas. Ella convoca a Cole para que traiga a Foebe y al final, gracias a su amor, Foebe vuelve a ser humana y decide tratar de salvar a Cole y devolverlo bueno. Piper y Prue son grabadas por una cámara de televisión en la calle, cuando usaban sus poderes para destruir al demonio Fax, el asesino personal de la fuente, después de que las atacara en la mansión y casi las asesinara por tratar de salvar a un importante doctor. El secreto de las hermanas es descubierto por el mundo entero. Cuando crece el interés y el miedo por su secreto, una multitud de gente y de cámaras de televisión rodean la casa, y una mujer que estaba loca y se creía bruja dispara a Piper ya que estaba enfadada porque las hermanas la echaron de su casa, dicho disparo le causa la muerte a Piper. La única solución al problema era persuadir a Tentus, que era el demonio del tiempo para que lo retrocediera. Foebe, que ya estaba en el inframundo volviendo a Cole bueno, hace un pacto con la fuente para que Tentus retrocediera el tiempo, con el propósito de salvar la vida de su hermana. El tiempo es revertido, pero éstas no son avisadas del ataque como le prometieron. Shax ataca, dejando casi muerta a Piper y acabando con la vida del doctor Griffiths y de Prue. La temporada termina cuando Shax sale de la casa en forma de viento, dando un portazo y rompiendo los cristales de la puerta de la mansión a Liyue. Así acaba la tercera temporada de esta mítica serie de magia y fantasía de 1998.